Que contigo me siento me gusta, que cuando vengo me gusta Contigo yo, que estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gusta, que cuando vengo me gusta Y no eres verdad, tu figura tu hermosura, tu tenuemos vida A la perfección, y no es moderna No hay ninguna que lo hace y hace muy grande como hace Que contigo me siento me gusta, que cuando vengo me gusta Que contigo me siento me gusta, que cuando vengo me gusta Contigo yo, que estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me siento me gusta, que cuando vengo me gusta Y no eres verdad, tu figura tu hermosura, tu tenuemos vida